Gracias por ver el video 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 Adicionalmente Gracias por ver el video 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 y que no sean necesarias para el Estado colombiano. Y si nos critica por ahora, veía ahí también aquí algunas pancartas con el tema de la caja agraria. Aquí también quiero salir a contarle al pueblo colombiano lo que ha sucedido. Ahora veníamos hablando con el señor gobernador sobre el tema agrario, que lo que necesitamos en este momento, como lo estamos proponiendo en el gobierno, es llegar con recursos a los sectores más pobres del campesinado colombiano. De que ellos puedan llegar a obtener el crédito. Yo me pregunto si valía la pena mantener una entidad crediticia que estaba perdiendo, oígase bien, mil millones de pesos al día. Si eso es lo que el campesino colombiano quería. Que por un tema burocrático de ineficiencia y de corrupción se estaban perdiendo los recursos y no estaban llegando a ese campesino que se ve agobiado porque tiene la deuda de los tres, de los cuatro, de los cinco millones de pesos, que no tiene cómo reestructurarla. Y teníamos una entidad que lo estaba perdiendo. O yo me pregunto si es posible ver las prebendas que tenían los líderes sindicales. Oígase bien, más de mil millones de pesos enviáticos que tenían para desplazarse al interior de las ciudades cuando el campesino colombiano, insisto, nadie le abría las puertas para tenderle la mano, para recuperar su crédito, reestructurarlo y volver, como siempre lo ha hecho, al trabajo, a la tierra y a producir para nuestro país. Por eso tomamos una decisión de acabar un ente corrupto, un ente que no estaba llegando a donde debería llegar y creamos el Banco Agrario para que de la mano con el campesino colombiano, gobierno y campesino, podamos comenzar de nuevo a recuperar el sector agrícola como uno de los puntales fundamentales de la economía colombiana. Igualmente, dentro de la política social, estamos trabajando en el tema de la infraestructura. Porque también tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan a través de las obras públicas generar el empleo que estamos necesitando. Y por eso, en los próximos días estamos lanzando el programa que en un principio denominamos Pica y Pala. Es decir, que sea precisamente con la mano de obra colombiana como podamos construir las grandes carreteras. Que hagamos un esfuerzo sacrificando en algunas oportunidades la maquinaria para que podamos darle en estos momentos de crisis la oportunidad de empleo a cientos de miles de colombianos que no la tienen en este momento. Hablábamos con el Ministro del Transporte y mirábamos las cifras y veíamos que por cada 20 kilómetros de carretera que podamos crear en el país vamos a generar cerca de mil empleos. Por cada 20 kilómetros que podamos nosotros trabajar de la mano con la gente que pueda salir a las carreteras a trabajar en lugar de las restauradoras y las maquinarias esos colombianos con pico y con pala en la mano podemos construir obras, pero por sobre todo más que construir es de nuevo generar empleo sin generar costos o sobrecostos a las obras públicas sino simplemente contratando nuevos colombianos y por eso digo que se llamaba pico y pala porque le hemos puesto un nuevo nombre porque es el que tenemos que nosotros impulsar en nuestro país como es el de manos a la obra en que vamos a trabajar en que unidos los colombianos vamos a poder generar nuevos empleos para de esta manera poder acabar con ese enemigo fundamental que tenemos como es el del desempleo y también estamos trabajando en los temas que cuando recorrimos y recorremos el país como lo estamos haciendo hoy señor fiscal los vemos, los sentimos, los palpamos de la mano como es el de las madres comunitarias por eso me alegra decirles a ustedes que ya se aprobó esa ley y que en los próximos días le daremos seguridad social a la más de 80 mil madres de comunitarias que son las que tienen la responsabilidad de buena parte de los niños de Colombia para que puedan tener salud para que puedan tener atención médica como corresponde a quienes en este momento le dan la oportunidad a las madres cabezas de familia en muchas oportunidades de ir a trabajar pero que tengan la tranquilidad de que sus niños estén en manos de gente que claramente les pueda dar no solamente el mismo cariño y el mismo afecto sino también que sepan que están en buenas manos por eso nos sentimos contentos de que esos compromisos hoy los estamos ya cumpliendo a pesar de no llevar todavía un año del gobierno que nos comprometimos con las madres comunitarias a trabajar por ellas y que hoy lo estamos haciendo al igual que lo estamos haciendo con el tema de la educación hace tan solo un poco menos de dos semanas tuve la oportunidad de estar en el municipio de Sopo lanzando nuestro programa señor alcalde de los municipios graduando los municipios que tienen hoy educación primaria y secundaria en esos municipios para todos y cada uno de los niños que habitan en ellos estamos buscando como era nuestro compromiso que todos y cada uno de los municipios de Colombia garanticen educación primaria y secundaria a los niños de esos municipios y que ese es un compromiso que estamos trabajando de la mano con los alcaldes porque seguimos insistiendo que es ahí en la educación donde está el futuro de Colombia que es ahí en la educación donde está el futuro de los colombianos y por eso ese es nuestro compromiso como lo planteamos hace un poco más de un año en que cada uno de los niños de Colombia puedan tener y garantizarles educación básica primaria y secundaria y trabajar de la mano también como lo hemos propuesto en el tema de poder desarrollar sus aptitudes en temas tan importantes como el de la informática que también de la mano con planes y programas que vamos a desarrollar con los alcaldes podamos nosotros darle esa herramienta a los niños de Colombia de que puedan tener un computador de que puedan conectarse también con el mundo a través del internet de que puedan llegar a esa hoy biblioteca universal del internet y de esta manera también nos podamos integrar con el mundo y sobre todo darle las oportunidades a esos sectores más marginados de nuestro país que se encuentran en muchas de las zonas lejanas de Colombia y por último también en otra de las políticas para generar empleo está el tema de la vivienda hemos hablado de más de 100 mil millones de pesos que queremos invertir de la mano también con los alcaldes y a través de los subsidios en los lugares más pobres y más marginados y por eso con satisfacción vemos que con el nuevo programa que hemos implementado a través del INURBE del Ministerio de Desarrollo hoy más de 43 mil familias se han sumado al tema del ahorro programado para comenzar a obtener de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente sus subsidios que nosotros esperamos que más del 50% de esos colombianos que hoy están buscando esa posibilidad de tener subsidios cumplan con esos requisitos y de esta manera también podamos nosotros comenzar a impulsar esos planes y esos programas en los cuales creemos nosotros que son fundamentales para todo el tema de reactivación y de la mano también como lo hemos hablado con los gobernadores y con los alcaldes también queremos llegar con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes de los colombianos de nuestros compatriotas y por eso hemos diseñado señor alcalde el plan de saneamiento básico de acueductos y alcantarillados para que con un esfuerzo del gobierno central y de la mano con ese esfuerzo de los gobiernos municipales podamos comenzar a darle a todos y cada uno de los municipios de Colombia agua agua potable y alcantarillado para que de esta manera comencemos a generar mejores condiciones de vida ese es nuestro compromiso y creo que y reitero aquí como decía usted señor fiscal ese es el compromiso de lo que creemos que debe ser la política la función del gobernante de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y si estamos hablando de esto tenemos que hablar también del tema de la paz porque que mejor frase esa que usted reiteraba aquí señor fiscal yo creo que eso es lo que queremos los colombianos eso es lo que queremos nosotros los colombianos recordando usted esa frase también traída hoy a colación del maestro Darío Chandía definitivamente yo creo que es mejor echar lengua que echar bala en eso creemos los colombianos y vamos a seguir echando lengua señor fiscal porque creemos que ese es el compromiso porque de la mano de una verdadera política social lo dije en mi discurso de posesión sin pan no hay paz y por eso tenemos que trabajar precisamente por ese mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros colombianos por eso es que estamos nosotros comprometidos comprometidos a defender nuestra constitución y nuestra ley y por eso vemos con tristeza además que lo vemos con preocupación los hechos como los sucedidos en el día de ayer en el departamento de Cundinamarca o los hechos sucedidos hace tan solo unos pocos días aquí en el departamento del Tolima en ataque los ataques a la población civil por parte de la guerrilla colombiana en primera instancia hoy quiero reiterar nuestro respaldo a nuestras fuerzas armadas porque vienen cumpliendo con su labor y con su compromiso con las fuerzas de policía de proteger nuestra constitución nuestras leyes pero por sobre todo la vida honra y bienes de todos los colombianos y que digo también que vemos con preocupación porque si en algo nos hemos comprometido los colombianos en estos últimos meses es en el tema de la paz en que seguimos insistiendo que queremos la reconciliación que no queremos seguir viendo más víctimas nuestros soldados los propios guerrilleros que son colombianos no queremos seguir viendo más ríos de sangre por nuestra querida Colombia y por eso una vez más desde aquí reiterarle a la guerrilla colombiana a la insurgencia colombiana nuestra disposición de hacer la paz como siempre lo he reiterado porque así consideramos que es también lo que queremos los colombianos de una paz en paz y no de una paz en guerra que bueno poder decir dentro de algunos años alguna frase que yo he venido reiterando cuando hago precisamente esa diferencia entre la guerra y la paz yo he dicho que la guerra y la paz la diferencia entre la guerra y la paz como lo dice un célebre filósofo en la guerra los padres entierran a sus hijos y en la paz los hijos entierran a sus padres eso es lo que queremos nosotros en esta querida Colombia que podamos volver a tener un país como el que todos estamos soñando en paz en crecimiento en desarrollo con justicia social que así como el campesino pueda retornar a su parcela y al campo el empresario pueda regresar a su industria o el profesional a su trabajo y a su empleo y por eso decirles hoy también desde aquí desde el Tolima desde Chaparral a todos los colombianos recordando también esa famosísima frase de Darío Chandía porque yo creo que claramente es lo que entendemos interpretamos como la paz en el país que bueno que los colombianos podamos en un tiempo muy corto como aspiramos todos nosotros a volver a pescar de noche muchas gracias gracias gracias